si buenas tardes familia te habla joe ribera de acá de orlando florida código postal 32820 esto es biflo al este extremo de orlando tengo este móvil donde tres dormitorios dos baños con 2.4 acres de terreno y lo vamos a ver ahora mismo este encuentro para que veas hasta que como vayan vamos a verlo por dentro no vamos a verlo por fuera primero bueno vamos a salir de la parte adentro primero ok y después también se han por fuera ellos están limpiando porque yo llegué temprano bendito son pedí mucho de limpiar mira qué lindo está este móvil aquí tienes sala comedor y cocina la cocina es amplia grande linda veo estufa de gas veo lavadora y secadora ya veo freezer veo nevera veo lavadora de plato de nuevo hay alguien viviendo aquí también veo uno y vamos a decir que esta es clara la cena clamo bendición clamo abundancia sobre este hogar que nunca falte comida en esta casa vamos a ver el master el master está por aquí este es el master aquí cabe una king tiene closet grande acá tiene el baño double sink tiene bañera y tiene ducha qué lindo ok ahí tiene un closet y acá tiene otro y acá tiene otro closet mano porque esta es parte de este cuarto y tiene un cuarto no mira en revolú están limpiando hoy seguimos por acá acá tienen los otros dos dormitorios ajá dormitorio número 2 sí está lindo esto aquí y dormitorio número 3 ok de nuevo están limpiando están recogiendo este sería el baño número 2 están las luces ahí está las luces y tiene una ducha ahí atrás bien chévere y esa es como una extensión de aquel cuarto que yo lo usaría si yo compré esto yo lo usaría de oficina seguimos por acá aquí tienes el chisme es place míralo aquí el chisme es place bien chévere viven niños aquí eso puedes ver la casita de muñeca veo el cajito ahí no sé qué es eso fíjate tengo que preguntar este tiene una rampa por ahí para abajo y vamos a salir por aquí esta propiedad tiene 2.4 acres de terreno y llega hasta allá basado en la evidencia visual ahí puedes ver la casita ahí tiene un rancho y ahí tienes un garajito también ok vamos a ver los datos vamos a ver los datos me estoy poniendo viejo ya qué dicen los números los números dicen está grande amplio me encantó dice aquí está gata 2 7 0 5 10 street orlando florida 3 2 8 2 0 es del 2012 3 dormitorios 2 baños 1920 pies cuadrados o 178 metros cuadrados no paga hecho hoy y tiene 2.41 acres de terreno este listing es de césar ayala y césar trabaja con keller williams advantage to realty y césar es quien está representando al dueño de la casa están pidiendo trescientos sesenta mil dólares para un impuesto el año pasado tres mil trescientos noventa la puedes comprar en cash financiamiento convencional o financiamiento f h a te gusta verdad que está bien lindo si tienes preguntas para mí llámame soy yo rivera soy realtor con property outlet international en orlando florida mi número 4 0 7 3 0 0 6 3 1 8 mi página para iso en orlando puntocom si te gustan estos vídeos dale like compártelos déjame un comentario suscríbete a este canal mira que él dijo yo quiero una casa y contigo se te vende a casa este tiene un móvil home este tiene otro móvil home tiene mucho terreno esto está nítido bueno familia espero que este vídeo sea de ayuda y de bendición para ti soy yo rivera de acá de beatlo florida y estoy aquí para ayudarte dios me lo bendiga